buenos días a todos este quisiera antes de comenzar a ver si funciona bien este esto del micrófono que a lo mejor he tenido un poco de problema especialmente en facebook en youtube parece que pues no uso micrófono así que parece que está bien quería saber si si se está escuchando bien si hay un pequeño ruido que a lo mejor para poder saber si utilizo el micrófono definitivamente dejó de usarlo este así que buenos días buenos días magda buenos días esther buenos días angélica buenos días yolanda bueno pues ojalá y dios quiera que si se escuche bien jose franco buenos días buenos días a quienes nos sintonizan por valores media en en youtube buenos días marta buenos días marisol buenos días hermana fanny gracias por el feedback de que esté escuchando bien esperemos si si hay un pequeño ruido a lo mejor déjeme saber sino para desconectar el micrófono buenos días maría buenos días rosalía bueno De toda la tecnología en este día de nuestro Ángel de la Guarda. Buenos días, Chayo. Buenos días, Gil. Ahí me saludas a Gil. Buenos días, Chela. Buenos días, Vicky. Pues empezamos en el nombre de Jesús. Muy buenos días, mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús y María Santísima. Soy el Padre Víctor Manuel Patricio Silva, oblato de María Inmaculada, transmitiendo desde la parroquia de la Preciosísima Sangre en Chulavista, California. Este día estamos aquí celebrando como iglesia, como mundo, el día de nuestro Ángel Guardián. Los Ángeles Custodios. Y yo creo que una de las cosas que a veces uno aprende desde niño a rezarle a nuestro Ángel de la Guarda para pedir que nos proteja. Yo recuerdo que es una de las primeras oraciones que aprendí también cuando era pequeño. Y es una oración que hasta la fecha no se me olvida. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me zampares ni de noche ni de día, no me dejes solo que me perdería hasta que me pongas en los brazos de Jesús, José y María. Así que es una oración que es bueno que nosotros también enseñemos en este caso a los que tienen sus hijos enseñarle a sus hijos o a sus sobrinos o a sus nietos o a sus ahijados poder decir a ver, me voy a enseñar una oración para que te cuide el Ángel de la Guarda, tu Ángel de la Guarda. A veces yo digo creemos en tantas cosas, a veces algunas cosas son hasta absurdas. Pero ¿por qué no creer en algo tan cierto que el mismo Jesús nos dijo en el Evangelio, ¿verdad? Especialmente el Evangelio en el día de hoy hablando de los niños que tienen sus ángeles que cuidan de ellos. Así que ¿por qué no creer en este que no estamos solos? El Padre, de hecho, hoy en la misa de inglés que tuvimos aquí en Aprecise más sangre, Él dijo no estamos solos, no estamos solos. Tenemos ángeles que nos cuidan de nosotros, nuestros ángeles custodios que nos ayudan siempre en nuestra vida, siempre nos acompañan, siempre nos fortalecen y si a lo mejor yo creo a veces yo en algunas situaciones me pongo a platicar con mi Ángel de la Guarda a decirle que me siga ayudando, que me siga animando, que me siga ayudando a ser fiel a Jesús. Así que es algo bueno poder crecer en esta relación con nuestro Ángel de la Guarda. Digo, yo creo que a veces no, la mayoría de las veces no sabemos ni qué nombre puede tener, pero me imagino que a lo mejor tendrá nuestro propio nombre. Nuestro Ángel le hay que poner a lo mejor nuestro propio nombre. Como si fuera hasta cierto punto nuestro niño interior, este, digo, pensando en mí, este pequeño Víctor, Víctor Manuel, este pequeño Víctor Manuel, este inocente, amoroso, este entregado a Dios, este pequeño, pero digo pequeño no en el sentido a lo mejor de verlo como algo inocente, puro, en ese sentido, ¿verdad? Poder ver a nuestro Ángel de la Guarda con toda esta potencialidad que nosotros tuvimos desde el plano original de Dios. Yo creo, pues, si nuestro Ángel que es en este, en la existencia de los seres, un ser espiritual, pues alcanza la perfección de Dios, ¿verdad? Y yo creo que si nosotros estamos llamados a ser imagen de Dios, a lo mejor en nuestro Ángel está el reflejo de este Dios que quiere Él que fuéramos nosotros. Así que, pues, hay que pedirle a nuestro Ángel en este día que nos, que nos ayude, que nos ayude a crecer en esta relación con Dios. Pues, felicitamos a todos aquellos que estén cumpliendo años en este día, a lo mejor aquellos que estén cumpliendo su año, su, perdón, su santo, los que se amen Ángel o los que se amen Ángela, este, en este día, pues el día de su santo, pedimos por aquellos que a lo mejor no tienen el nombre de Ángel o Ángela o Angelina, Angélica, todos estos derivados de la palabra Ángel, ¿verdad? que a lo mejor están cumpliendo años, no tienen este nombre, pero bueno, están celebrando su cumpleaños, algún aniversario, algún momento especial. Pedimos por aquellos que están a lo mejor sufriendo algo, algo triste, algo lamentable, alguna enfermedad, alguna situación difícil, puede ser muerte, accidente, o alguna pérdida de trabajo, no sé, alguna preocupación, pedimos por ellos para que los ángeles, sus ángeles de la guarda, los animen, los sanen, los acompañen y les den fortaleza. Vamos a disponernos a tomar nuestra vitamina para este día de hoy, esperando que a lo mejor mi ángel de la guarda esté atento ahí, trabajando con con estos aparatos para que no fallen como el día de ayer, que a lo mejor y fue algo lamentable, pero bueno, sea como sea, hay de mí si no evangelizo, dice San Pablo. Seguir evangelizando, seguir a lo mejor compartiendo lo que se pueda compartir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Venid, adoremos al Señor delante de los ángeles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Hacemos el himno. Cantemos hoy a los ángeles custodios, nuestros hermanos, que velan por los humanos y van de su bien en pos. Ven siempre la faz del Padre, Él los ampara benigno y luchan contra el maligno en las batallas de Dios. Oh, espíritus inmortales, tenéis por Reina María, soy su vital letanía, su enamorada legión. Por vuestro medio nos llegan dones y gracias del cielo, la fe, la luz, el consuelo, la paz y la inspiración. Sientes perdón, silentes guardas y amigos de nuestra noche luceros, seréis nuestros compañeros en la patria celestial. La gloria a Dios que ha creado ejército tan prolijo que adore sumiso al Hijo, su Rey y su plenitud y que al Espíritu Santo terrenos y celestiales le rindan universales tributos de gratitud. Amén. Qué hermoso himno dedicado a los ángeles, a los ángeles custodios, el ángel de la guarda como nosotros le decimos y dice cantemos hoy a los ángeles custodios nuestros hermanos. no son a lo mejor que ponerlos arriba sino algo que estás a nuestro nivel nuestros hermanos que están junto a nosotros dice que velan por los humanos y van de su bien en pos. Ellos velan por nosotros y van por nuestro bien adelante de nosotros. Nos están protegiendo, nos están abriendo el camino. Dice y esto fue lo que dice Jesús en el Evangelio ven siempre la faz del Padre Él los ampara benigno y luchan contra el maligno en las batallas de Dios. Esa es una de las características que yo creo que por eso tenemos tanto amor a los ángeles custodios porque una ellos ven el rostro de Dios y por lo tanto Él el Padre los ampara a ellos para que luchen contra el maligno en las batallas de Él en las batallas de Dios y por eso el pedirle a nuestros ángeles que que nos protejan que luchen contra el maligno en nuestras vidas en contra de la tentación en contra del pecado que a veces nos 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 abruma dice oh espíritus inmortales tienen por reina a María son su vital etanía su enamorada legión esta es una hermosa manera porque María es la reina de los ángeles así que este de María ellos forman su legión de hecho hay un grupo que mi mamá y mis hermanas y ahora yo participo también en el grupo de la legión de María este pero digo en este caso los ángeles pues son una legión que también están con María que con María pues son son este su sus guardianes sus luchadores con ella contra el mal dice por 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 su medio nos llegan los dones y las gracias del cielo la fe la luz el consuelo la paz y la inspiración todas estas características que podemos recibir de nuestros ángeles custodios especialmente la gracia la fe la luz el consuelo la paz la inspiración los dones los dones de Dios a través de ellos por eso qué bueno pedir la protección de los ángeles para nuestros días para al comenzar el día para el anochecer poder hacer nuestra oración a nuestros ángeles dice silentes guardas y amigos silentes que son que no hacen mucho ruido son tranquilos va este a veces nos nos cuidan en el silencio no tanto que a lo mejor no estén gritando nos cuidan y son nuestros amigos de noche luceros serán nuestros compañeros en la patria celestial si ellos nos acompañan en esta vida y alcanzamos la vida eterna ellos serán nuestros compañeros allá en el cielo y bueno yo creo que este día es un día muy hermoso para agradecer a Dios por este gran don de nuestros ángeles de nuestros ángeles guardianes vamos a pasar al salmo del día domingo el salmo 79 que vamos a meditar el día domingo vamos a meditarlo el día de hoy este y de ahí vamos a hacer la segunda lectura del domingo estamos en el en el vigésimo séptimo domingo del tiempo ordinario estamos en el ciclo en el ciclo A no se les olvide en el ciclo A que está dedicado a San Mateo este y ahorita estamos hablando en cuestión de la viña en cuestión de eh ayer meditamos la primera lectura y nos habla sobre este contexto y el salmo nos va a poner prácticamente en la misma línea y va a estar muy conectado con la primera lectura eh vamos a meditar el salmo 79 perdón la viña del señor es la casa de Israel señor tú trajiste de Egipto una vid arroja arrojaste de aquí a los paganos y la plantaste ella extendió sus armientos hasta el mar y sus brotes llegaban hasta el río señor porque has derribado su cerca de modo que puedan saquear tu viña los que pasan pisotear a los animales salvajes y las bestias del campo destrozarla señor dios de los ejércitos vuelve tus ojos mira tu viña y visítala protege la cepa plantada por tu mano el renuevo que tú mismo cultivaste ya no nos alejaremos de ti consérvanos la vida y alabaremos tu poder restablecenos señor dios de los ejércitos míranos con bondad y estaremos a salvo gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén la viña del señor es la casa de israel de hecho está muy conectado yo creo que este creo que no sé ayer les decía que este salvo a lo mejor fue inspirado en el escrito de del libro de isaías este para hacer este salvo porque prácticamente describe lo que este dice la primera lectura dice primero dice la viña del señor es la casa de israel y así así lo dice la primera lectura va este dice pues bien la viña del señor de los ejércitos es la casa de israel así así lo dice la primera lectura y lo vuelve a repetir en el estribillo el salmo y la viña del señor ahora hoy en nuestros días es la nueva israel que es la iglesia la iglesia de jesús dice señor trajiste la la de egipto una vid la arrojaste de aquí a los paganos y la plantaste habla sobre la historia de la salvación de los del pueblo de israel liberado de egipto y traído el pueblo de cana donde dios expulsa a los paganos y planta su viña ahí la tierra prometida donde ellos se establecen ahora se convierte en la nueva israel y este pueblo se extendió creció se hizo grande y pero nos habla en las primeras lecturas y nos habla una vez más el salmo el señor decide hasta cierto punto destruir su viña destruir a su amada y dice y pero en el salmo lo pone como pregunta ¿por qué señor has derribado la cerca para que la saqueen los que pasan para que la pisoteen los animales para que la destruyan las bestias del campo sin protección y nosotros si nos quedamos sin la protección de dios vamos a ser saqueados vamos a ser pisoteados vamos a ser si digo podemos ser pisoteados podemos ser saqueados aún poniendo en la presencia de dios bajo su protección pero el nos va a proteger nos va a acompañar durante este tiempo de prueba pero imagínense si si nos dejáramos si nos alejáramos de dios si viniera toda toda esta este tiempo de ser pisoteado de ser ultrajado de ser este destrozado como dice sin dios es más difícil por eso yo a veces digo la vida la vida es difícil a veces en sí y sin dios pues es peor si la vida es difícil pero con dios puede ser más llevadera porque dios está a nuestro lado nuestros ángeles a lo mejor hoy que recordamos a los ángeles nos acompañan y por eso hace esta súplica el salmista señor vuelve tus ojos a nosotros mira tu viña y visítala déjeme ver a lo mejor y si está todavía conectado porque se nos fue la luz hoy sí bueno se nos fue la luz espero que a lo mejor lo lo poco que se pueda ver bueno dios está a cargo creo que en facebook nos siguen nos siguen viendo creo que en youtube se cortó bueno entonces dice vuélvete protege la cepa plantada por tu mano el renuevo que tú mismo cultivaste es esta manera de pedirle a dios que siga protegiendo con su mano lo mismo que él creó el mismo pueblo que él creó que es que es el pueblo de israel que lo siga manteniendo y ahora el nuevo pueblo de israel que es la iglesia y ahí hace una promesa el salmista dice ya no nos alejaremos de ti conservanos la vida y alabaremos tu poder restablecenos míranos con bondad y estaremos a salvo pues esta es la manera en la cual se presenta el señor a su pueblo y que hermosa manera de poder nosotros saber que él nos mira con bondad y pedirle a la mejor míranos con bondad y estaremos a salvo vamos a hacer la segunda lectura este la segunda lectura es de la carta del apóstol san pablo a los filipenses capítulo 4 versículo del 6 al 9 dice la carta a los filipenses hermanos no se inquieten por nada más bien presenten en toda ocasión sus peticiones a dios en la oración y la súplica llenos de gratitud y que la paz de dios que sobrepasa toda inteligencia custodie sus corazones y sus pensamientos en cristo jesús por lo demás hermanos aprecien todo lo que es verdadero y noble cuanto hay de justo y puro todo lo que es amable y honroso todo lo que sea virtud y merezca elogio pongan por obra cuanto han aprendido y recibido de mí todo lo que yo he dicho y me han visto hacer el dios de la paz estará con ustedes palabra de dios te alabamos señor estamos en el libro de en la carta a los filipenses que escuchamos hace ocho días de una manera muy hermosa yo creo que es el himno este a cristo jesús la exaltación este anonadamiento de jesús que vino se hizo carne y y vivió este como es como esclavo y siendo esclavo se entregó a la muerte y una muerte de cruz y dice por eso dios lo lo exaltó y le concedió el nombre que está sobre todo nombre para que en el cielo en la tierra y en los abismos toda rodilla se doble y toda lengua profese que jesucristo es el señor para la gloria de dios padre y ahora filipenses san pablo le escriba a los filipenses en esta siguiente parte de esta carta san pablo por lo que se sabe san pablo estaba preso ya sea en roma o en algún otro lugar y manda esta carta a los filipenses san pablo que no estaba en un lugar en un palacio descansando o en la playa tomando el sol san pablo que estaba en una situación difícil y el se atreve a decirle hermanos no se inquieten por nada cuantas cosas nos inquietan cuantas cosas nos roban la paz pero dicen más bien presenten en toda ocasión sus peticiones a dios en la oración y la súplica y ahí es donde él encuentra san pablo yo creo que la fuerza de la comunidad la fuerza que nos va a hacer mantenernos nos va a hacer mantenernos en paz en paz san pablo se atreve a decir no se inquieten por nada cómo podrá alcanzar eso a través de la oración y la súplica la oración va a ser la que nos va a dar esta capacidad de estar en paz y por eso dice llenos de gratitud un corazón agradecido es un corazón que se mantiene en paz un corazón que alcanza a ver todos los beneficios de Dios todo lo que Dios ha hecho por nosotros es lo que encuentra perdón la paz y dice que la paz de Dios que sobrepasa toda inteligencia custodia sus corazones sus pensamientos en Cristo Jesús esta paz lógicamente no es no es cualquier paz dirá Jesús no es la paz que el mundo nos da es una paz diferente es una paz la paz que solamente Dios sabe dar y por eso dice que la paz de Dios que sobrepasa toda inteligencia custodie el corazón y los pensamientos en Cristo Jesús pidamos esta paz a lo mejor y así como nos hablas San Pablo que a través esta paz se proteja y se cuide nuestro corazón y nuestros pensamientos a veces yo creo cuando perdemos la paz lo que se desequilibra es el corazón y es el pensamiento se desequilibra porque estamos porque estamos angustiados estamos preocupados y nuestra vida nuestra mente nuestro corazón hace perdón se va por diferentes lugares se va hace que uno se desespere uno pierda la calma uno ve hasta la vida como trágica cuando hemos perdido esta paz de Dios y de ahí San Pablo dice por lo demás hermanos aprecien todo lo que es verdadero y noble cuanto hay justo y puro todo lo que es amable y honroso todo lo que sea virtud y merezca elogio apreciar esta capacidad de nosotros de poder apreciar siempre lo bueno de apreciar lo que es cierto lo que es verdadero lo que es noble de apreciar lo que es justo y puro lo que es amable y honroso lo que es virtuoso y que merezca ser elogiado que nuestra vida se centre en mirar el bien y no mirar el mal y poder decir bueno pues a lo mejor ¿por qué no? ¿por qué aquellos lo hacen y por qué yo no lo hago? ¿por qué a ellos se les permite y a mí no se me permite? poder mirar todo lo demás con esta capacidad de ver lo grande que es lo bueno y va a ser a través de la paz va a ser a través de la oración va a ser a través de la súplica a través de un corazón agradecido que uno va a poder alcanzar a ver eso a comprender eso a admirar eso dice pongan por obra todo lo que han aprendido y recibido de mí todo lo que yo he dicho lo que me han visto hacer el Dios de la paz estará con ustedes una vez más vuelve vuelve a decir el Dios de la paz estará con ustedes el Dios que nos va a dar esta paz que nos va a proteger nuestros corazones pensamientos esta paz que nos va a permitir también reconocer lo que es bueno lo que es bondadoso lo que es amable lo que es recto lo que es justo lo que es puro lo que es virtuoso y lo que es elogioso este nos va a ayudar también este Dios de la paz esta paz a poner en obra todo lo que hemos aprendido y escuchado y lo que hemos visto que especialmente los santos nos ayudan a entender y a crecer en eso es una hermosa lectura para poder vivir pues una vida cristiana recta una vida cristiana como se merece una vida cristiana como comunidad como iglesia como una viña del Señor como la viña del Señor que es la casa de Israel que es la iglesia vamos a ofrecer nuestras peticiones en este día de los ángeles custodios Dios ha puesto a los ángeles para que nos acompañen en el camino de la vida y nos protejan movidos por esa confianza le decimos Señor bendice a tu pueblo para que el Papa y todos los ministros de la iglesia escuchen cada día con fe lo que el Señor quiere de ellos Señor bendice a tu pueblo para que los gobernantes de todas las naciones sean inspirados por los ángeles y trabajen al servicio de la justicia y de la paz Señor bendice a tu pueblo para que a quienes pasan por dificultades viven con dudas o son tentados no les falte la compañía de un ángel que los ayude Señor bendice a tu pueblo para que los ángeles custodien a los niños y jóvenes los perseveren de todo perdón los preserven de todo mal Señor bendice a tu pueblo para que la devoción a los santos ángeles fortalezca nuestra fe en la providencia de Dios que nunca nos deja Señor bendice a tu pueblo ahora en silencio ofrezcan sus propias necesidades por esas necesidades roguemos al Señor Señor bendice a tu pueblo pues hacemos la oración que el mismo Jesús nos enseñó a referirnos al Padre y juntamente con nuestros ángeles custodios decimos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal oremos oh Dios que tu providencia inefable que en tu providencia inefable te has dignado enviar a tus santos ángeles para nuestra custodia concede a los que te suplicamos ser defendidos siempre por su protección y gozar eternamente de su compañía por nuestro Señor Jesucristo tu hijo que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos amén el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre amén ayer leímos esta una historia de amor voy a volver a leerla y quisiera que la meditáramos porque se me hace muy es un poco larga pero se me hace importante poder meditarla este un poco más vamos a escuchar una vez más esta historia de amor dice un día temprano por la mañana me levanté para observar la salida del sol o la belleza de la creación de Dios queda más allá de la descripción mientras observaba alababa a Dios por su bella obra mientras estaba sentado ahí sentí la presencia del Señor conmigo entonces le pregunté entonces perdón entonces él me preguntó me amas yo contesté por supuesto Dios tú eres mi Señor y Salvador entonces me preguntó si estuvieras físicamente incapacitado aún me amarías me quedé perplejo miré mis brazos mis piernas y el resto de mi cuerpo y me pregunté cuántas cosas sería incapaz de hacer las cosas que hoy me parecen tan sencillas y contesté sería difícil Señor pero aún así te amaría entonces el Señor dijo si estuvieras ciego amarías aún mi creación cómo podría amar algo siendo incapaz de verlo entonces pensé en toda esa gente ciega en el mundo entero y cuántos de ellos aún aman a Dios y a su creación así que contesté es difícil pensarlo pero aún así te amaría el Señor entonces me preguntó si fueras sordo oirías aún mi palabra cómo cómo podría oír algo siendo sordo entonces comprendí escuchar la palabra de Dios no es meramente usar nuestros oídos sino nuestros corazones contesté sería difícil pero aún así te amaría te oiría oiría tu palabra el Señor entonces preguntó si estuvieras mudo alabarías aún mi nombre pero cómo poder cómo puedo alabar sin voz entonces se me ocurrió que Dios desea que le cantemos desde nuestra alma y corazón no importa cómo sonamos y cuando alabamos a Dios no lo hacemos siempre con un cántico pero cuando somos perseguidos le damos alabanza a Dios con nuestras palabras de gratitud entonces contesté aunque no pudiera cantarte físicamente alabaría aún tu nombre el Señor preguntó en realidad me amas con valor y profunda convicción le contesté resueltamente sí Señor te amo porque tú eres el Dios único y verdadero pensé que había contestado correctamente pero Dios preguntó entonces ¿por qué no dejas de pecar? contesté porque soy solo un humano y no soy perfecto entonces ¿por qué en tiempos de paz te descarrías tan lejos de mí? ¿por qué solo en tiempos de angustia oras sinceramente? no hubo respuesta solo lágrimas el Señor continuó ¿por qué solamente cantas en la iglesia en la congregación en los retiros espirituales? ¿por qué me buscas solo en tiempos de adoración? ¿por qué pides cosas tan egoístas? ¿por qué pides sin tener fe? las lágrimas continuaron rodando sobre mis mejillas ¿por qué te avergüenzas de mí? ¿por qué no estás esparciendo las buenas nuevas? ¿por qué en tiempos de persecución lloras con otros cuando te ofrezco mi hombro para que llores? ¿por qué pones pretextos cuando te doy la oportunidad de servir en mi nombre? intenté contestar pero no hubo respuesta que dar eres bendecido con la vida no te hice para que despreciaras este regalo te he bendecido con talentos para servirme pero continúas dándome la espalda te he revelado mi palabra pero no obtienes el conocimiento de ella te he hablado pero tus oídos estaban cerrados te he mostrado mis bendiciones pero tus ojos nunca las vieron te he mandado mis siervos pero permaneciste sentado inmóvil mientras ellos eran rechazados he oído tus oraciones y las he contestado todas ¿en verdad me amas? no podía contestar ¿cómo podría hacerlo? estaba increíblemente apenado no tuve excusa ¿qué podía decir a esto? cuando mi corazón hubo llorado y las lágrimas habían fluido dije por favor perdóname señor soy indigno de ser tu hijo el señor contestó esa es mi gracia hijo entonces le pregunté entonces ¿por qué continúas perdonándome? ¿por qué me amas tanto? el señor contestó porque tú eres mi creación tú eres mi hijo mi hija nunca te abandonaré cuando llores tendré compasión y lloraré contigo cuando estés gozoso me alegraré contigo cuando estés deprimido te animaré cuando caigas te levantaré cuando te sientas cansado te llevaré sobre mis hombros estaré contigo hasta el fin de los días y te amaré por siempre nunca antes había llorado como en ese momento ¿cómo pude haber sido tan frío? ¿cómo pude lastimar a Dios con todo lo que hice? le pregunté a Dios ¿cuánto me amas? el señor me estrechó en sus brazos y contemplé sus manos cicatrizadas por los clavos me incliné respetuosamente a los pies de mi Cristo mi Salvador y por primera vez en verdad oré autor eso no importa solo sigue orando tu padre está contigo yo creo que en nuestra vida a veces nos llega a pasar esto que estamos en un lugar en el lugar perfecto en una vista en una creación en algún lugar paradisíaco y a veces uno admira y empieza a honrar a Dios por la creación por lo que él ha hecho y así le pasó a este hombre este que también estaba ahí sentado mirando y contemplando la presencia de Dios y Dios que él sintió que Dios le hablaba y le decía me amas y él contesta si Dios tú eres mi Señor y Salvador y de ahí le empieza a como atentar se puede decir o o a cuestionar esta convicción de amor hacia él y le dice bueno y si fueras incapacitado aún así me amarías y yo creo que ahí es donde uno a veces digo está completo y dice uno pues pues si amo a Dios porque tengo todo pero si fuera incapacitado y a veces hay personas que por alguna circunstancia llegan a quedar incapacitados y pierden en la fe y y yo creo que es una pregunta una buena pregunta que a lo mejor para para probar nuestro amor si ahorita que estamos bien a lo mejor y cuando no lo estemos seguiremos amando a Dios y dice me resulta difícil pero ahora si te amaría dice pero si estuviera ciego este amarías aún mi creación ahora si una cosa es tan incapacitado físicamente de alguna parte ahora de un de uno de nuestros sentidos como es la vista perder la vista digo uno ve bien uno ve los colores uno alcanza a observar cosas pero si uno no tuviera vista que pasaría con nuestro amor para Dios y de ahí le dice bueno ahora si estuvieras este si estuvieras sordo una cosa es perder la vista la otra es este quedar sordo dice escucharías mi palabra y y y ahí también nos cuestionaría porque como como escucharíamos la voz de Dios como como sabríamos del del escuchar pues que sería de nosotros y dice bueno aún así yo oiría tu palabra y ahora dice bueno si estuvieras mudo me alabarías y y yo creo que la pienso en estas personas que a lo mejor han perdido estos sentidos ya sea del oír del hablar del ver hay personas muy devotas muy entregadas a Dios y yo en realidad me amas y y esta persona contesta si señor te amo porque tú eres el Dios único y verdadero y de ahí este Dios le hace un como un tipo de reclamo dice entonces por qué no dejas de pecar y ahí yo creo que ahí nos pega a todos porque seguimos pecando y a veces yo creo que ahí se prueba el verdadero amor a Dios cuando cuando realmente amamos a Dios porque seguimos una y otra vez en lo mismo porque nos dejamos arrastrar por el pecado si decimos amar a Dios dice por qué en tiempos de paz te descarrías tan lejos de mí a veces cuando todo está bien cuando todo no está yendo bien como nosotros queramos es cuando porque a veces sí a veces como que somos cristianos somos católicos nomás en la iglesia fuera de la iglesia ya no somos a veces somos cristianos somos católicos en nuestra familia pero a veces pedimos cosas tan egoístas pedimos cosas sin fe vergüenzas de mí por qué no estás esparciendo las buenas nuevas por qué en tiempos de persecución lloras con otros y no te y no y no vas a Dios a veces a orar hay personas que a lo mejor en tiempo de difícil a veces ni a Dios van a veces van otras personas pero no a Dios para servir en mi nombre dice eres bendecido con la vida eres bendecido con la vida y dice y no te hice para que despreciaras este regalo nos hemos lamentado en nuestra vida y es un regalo de Dios que tenemos que apreciar y vivir y darlo y vivirlo lo máximo te he vencido con talentos me ha dado la espalda dice te he revelado pero no tienes el conocimiento te ha hablado y tus oídos se cierran te he mostrado mis bendiciones pero tus ojos no los vieron he mandado mis siervos pero te quedaste inmóvil cuando los rechazaban he oído tus oraciones y las he contestado todas es este Dios a lo mejor suena como reclamo pero es como que nos quiere hacer ver y es un escrito no es la Biblia no es palabra de Dios pero nos hace pensar dice en verdad me amas en verdad me amas y este hombre en este pensamiento dice él le dice por favor perdóname señor soy indigno de ser tu hijo a veces es el sentido del sentirnos pecador pero dice dice que Dios le contesta esa es mi gracia hijo esa es mi gracia el que te reconozcas necesitado de Dios el que reconozcas tus pecados el que deseas enviar esa es la gracia de Dios dice y ya dice pero por qué me sigues amando por qué me sigues perdonando mi creación porque eres mi hija porque eres mi hija que hermosa manera de ver dice cuando llores tendré compasión es gozoso cuando estés deprimido te llamaré sobre mis hombros estaré siempre este Dios que nos ama que somos su viña somos la viña del Señor y que espera de nosotros grandes cosas y no porque sea un Dios exigente sino que es una manera de gran amor que tiene Dios que está ahí que nos ama aun aunque nosotros nos va a vamos a nos vamos a nos vamos a Gracias.